Un masculino decidió quitarse la vida en la zona trasera de su casa, ubicada en el centro de la ciudad de Matehuala. Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Boulevard Carlos Lazo, donde se reportó que al interior se encontraba un joven sin signos vitales. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía Municipal, quienes ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo colgado de un joven debajo de un techo de lámina. Paramedicos de la Cruz Roja de Matehuala arribaron al lugar para intentar auxiliar al sujeto, sin embargo ya no pudieron hacer nada por él, por lo que se requirió el apoyo del Servicio Médico Forense para llevar a cabo los procedimientos de ley. De acuerdo a información extraoficial, el joven identificado como Eduardo de 36 años de edad, quien durante parte de su vida se desempeñó como militar y posteriormente militó como policía municipal, tomó la decisión de quitarse la vida utilizando un cordón de plástico para posteriormente atarlo a una viga, amarrarlo a su cuello y dejarse caer al vacío. Trascendió que en el lugar se pudo encontrar un mensaje póstumo, aunque las autoridades evitaron revelar el contenido del mismo. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.